Ya después de un año tenemos que reconocer que haber contribuido a la escalada bélica ha sido un error, porque la escalada bélica no ha contribuido en nada a ayudar a Ucrania. Lo que necesitamos para ayudar al pueblo ucraniano es abrir cuanto antes una negociación avalada por los organismos internacionales. Primero nos dijeron que no íbamos a mandar nunca material ofensivo. Después nos dijeron que sí, que había que mandar misiles antiaéreos. Después que íbamos a mandar tanques. Ahora que tenemos que mandar también cazas. ¿Qué es lo siguiente? Soldados españoles en Ucrania. Yo creo que es evidente que haber contribuido a la escalada bélica ha sido un error y que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos, todas nuestras ganas en abrir una negociación avalada por organismos internacionales que logre un alto al fuego. La mayoría de las guerras terminen así. Logrando un alto al fuego que abre unos años de negociación donde se cuidan las vidas humanas y se frena esos millones de desplazados que está produciendo la guerra en Ucrania.